Wey, wey, wey Yo soy un muchacho que viene de abajo Mi deporte favorito es hacer dinero Un trabajo, un colombiano Ok, ok, ok Soy mi deporte favorito Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño le meto a la chamba Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño me toco a la chamba Ey, desde que era menor Tengo cabrones tirándome porque soy mejor A mí nunca me importó nada, le me di a vapor Ahora que soy mayor Tengo estos huele bichos con súper ras y calor Haciendo que de ese toquito le baje sudor Le soplo el culo como si fuera un ventilador Empresario sin usar corbata Moviendo kilos musicales me puse en el mapa Me mantuve real y la calle tiene mi gata Saben bien lo que hicimos los que no salieron ratas Yes sir, tu gata se quiere mess sir Recuerda que en mi chura el toto tiene lasers Full de sicario va llena la blazer Y nos lo damos de lejos como el de los payseys Vamos al trabajo y la troca llena de gasolina Con el producto puro directo de la colina Se vende carro y se usa más que vitamina Sé que no es bueno pero a los de la usa le fascina Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño me toco la chamba De niño me toco la chamba Que me tiren me parece normal Voy más rápido que ellos y no tengo fotos De este niño supe que era cambiar Y es que no si para esto yo no voy a cambiar Todo se lo conseguí Sin ser el capón en el paquete lo metí Me la vivo en grandes lig Más de 30 ganas en millones convertí Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño le meto a la chamba Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño me toco la chamba Ey yo Ajá Austin baby Tiny El doble P con el arca wey Directamente desde la calma Sentimiento, elegancia y más maldad ¡Suscríbete!